Y vemos en pantalla, antes de terminar, las imágenes de un jovencito dominicano de tan solo 12 años, llamado Michel Merlino, para quien su sueño era cantar junto a Andrea Bocelli. Ya que los sueños se hacen realidad, anoche en la presentación del artista en el anfiteatro de Altos de Chabón, el pequeño cantó junto a este gran cantante. Allí interpretaron la canción Amapola. Este sueño se cumplió después de que un video del teléfono móvil de Merlino cantando en la playa se volviera viral en Facebook, donde consiguió más de 13 millones de visitas hasta la fecha. Escuchemos el niño. Amapola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!